Y ahora en Tocata llega el momento de las estrellas nacionales y que cantan en nuestra lengua, para que todos nos enteremos. Para empezar, vamos con una bella mujer que podría ser desconocida si no fuera porque ya ha estado en pegamoides y en parálisis permanente. Supongo que ya conocéis su tema en solitario, una noche sin ti, un regalo de Navidad en Tocata para todos vosotros. Ella es Ana Curra. Las cosas no pueden cambiar jamás, desde el día en el que me enamoré. El corazón se me rayará por ti, pero algo tuyo será siempre parte de mi vida. Hoy sopla el viento a tu favor, hoy yo te quiero y tú a mí, quiero algo más. Mañana puede cambiar, mañana me necesitarás, tus besos, tus besos, tus besos me harán olvidar. No, puedo pasar una noche sin ti, no, puedo dormir en la cama sin ti, no, quiero vivir siempre es para mí. No, puedo pasar una noche sin ti. Una noche sin ti, no, puedo pasar una noche sin ti, no, quiero vivir si no eres para mí. No, puedo pasar una noche sin ti, 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 no, puedo pasar una noche sin ti. Gracias, Ana.